¡Satucoso! ¡Adiós! ¡Hay Chap Horn! Hola, arrivedán. muutama nos, mistakes dia. Sebagai perempuan, tengok benda tu biasa ni. Uffff... Biasa sangat. Nanti sapu minyak gamat pun okey ni. Belum strapi. Namp それ двух часов... No, 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 no. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que siento? ¿Sací que estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué está? ¡Ya Allah! ¿Dónde está mi rien? ¿Dónde está mi rien? ¿Dónde está mi rien? ¡Ya Allah! ¡Dónde está mi rien! ¡Herve! ¡Hei! Yo pienso que yo soy quien lemón E en la otra forma El mismo que se está bien ¡Día de dos cintas! ¿Dónde está bien? ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? Pero hay muchos hombres que separe en el sofá de своих ¿Qué? Rebut juga. Kauan beli si bodoh. Orang lelaki kerja bercangkung-cangkung. Macam beruk. Apalah salahnya bagi sebulan satu. Alamak. Ada je yang tak kena. Baju sebebal. Lepas tu. Eh, takde bajulah nak pakai. Lepas tu. Dielah yang tersakiti. Dalam rumah. Dielah yang paling takde baju. Dia yang paling menderita. Lepas tu kan. Mengadu dekat KRT. Aku berbisnes. Bagi lah peluang sikit. Kalau tak. Macam mana? Aku nak cari makan. Alamak. Kakak ni. Dasar beda dari. Tak boleh sayap. Kau tengok tu. Abang siapa yang nak beli kalau tak. Aku baru faham. Maksud kumpulan selalu betul. Memang aku baru lepas cerita dia. Tauh wadah kantor curang. Tapi yang salah dia. Yang salah tu lelaki tu yang salah. Sebab lelaki tu. Lelaki tu punca dia curang. Apalah. Okay. Itu sahaja untuk hari ni. Jangan lupa. Like, comment and subscribe. Untuk saya main channel. Jumpa lagi. Di video seterusnya. Mr. Ideas. Duh.